Hola que tal como estan? Espero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo video Miren ahora vamos a ver el proceso que se hace para comprar en Amazon y pagar en Oxxo En el anterior video o en uno de los anteriores videos vimos el proceso que se hace para activar o hacer lo que es el uso del mes de prueba que da Amazon Prime En este caso vamos a aprovechar esa activación Bueno por ejemplo para comprar un artículo en Amazon lo ponemos aquí donde dice todas las categorías En el artículo a buscar y se le da en aquí donde está la lupita En este caso puse lo que es la terminal de mercado pago PointBlue En este caso seleccioné este artículo Vemos la descripción y todo lo referente a la información de este producto Tanto lo que son las características como las opiniones Y una vez elegido dicho artículo Y nada más se le dan aquí en agregar al carrito Y aquí nos aparece como número uno Una vez hecho eso ya nos vamos al carrito Bueno en este apartado ahora vemos toda la información que nos dan Y Checamos lo que es este A proceder el pago Aquí por ejemplo se le dan proceder al pago Una vez aquí Aquí nos va a aparecer lo que es la dirección de envío Lo que es el método de pago En este caso tengo lo que es saldo de tarjeta de regalo 126 pesos Y El envío va a ser gratis Porque tengo contratado lo que es el mes de prueba de Amazon Prime El artículo vale 149 Aquí vemos la demás información Aquí donde dice otros métodos de pago Vamos a pagar el restante en una tienda Que dice aquí Pague en efectivo en tienda Recientemente activaron esta opción Aquí así que le damos clic Aquí dice pague en efectivo en tienda Dice pide tus productos en Amazon Y selecciona la dirección de entrega Visita cualquier tienda participante de 72 horas para pagar Y presenta tu código de barras Pague en efectivo Y tu pedido será enviado Conoce más Aquí nos dan más información Cerramos Entonces en este caso Le vamos a seleccionar aquí Tu saldo disponible Dice tu servicio de pago Entonces vamos a pagar en efectivo en tienda Aquí tiene las opciones Paga en Oxxo 7-Eleven Y 5 tiendas más Aquí podemos verlas Aquí aparecen todas las opciones En las cuales podemos pagar Y la comisión que nos van a cobrar Bueno Entonces seleccionamos eso Pague en efectivo en tienda Y utilizar los 126 pegos de tu saldo Amazon Aquí voy a aprovechar ese dinero Si no sería pagar el total en tienda Así una vez hecho eso Ya nada más se le da usar este método Dice revisar los artículos y el envío Aquí revisamos toda la información referente al pedido Y ya nada más le damos finalizar pedido Y listo Pedido reservado Dice paguen una tienda Utilizando el siguiente código Aquí dice pagar antes Aquí aparece la fecha El monto a pagar 23 pesos Como vamos a ocupar lo que era El saldo que tenemos en la tarjeta de regalo Y este es el código Aquí es un código de barras Aquí de igual manera podemos Iniciar sesión en nuestro celular Y llevar ese código en el celular Pero es más recomendable Imprimir esta información Podemos copiar e imprimir en Paint 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 o en Word Una vez hecho eso Ya han impreso esta información Donde está el código de barras Y el monto a pagar Y demás datos Ya nos vamos a lo que es En este caso A una tienda Oxxo Así que nos vamos Con esta información impresa A un Oxxo O a la tienda que uno guste O de las que aparecen ahí en el listado Y listo Aquí en este caso Pagué 23 pesos Ahí aparece toda la información Referente a este pago Aquí se cobra De Amazon.com.mx Y nos cobraron 13 pesos de comisión Así que se pagaron 36 pesos Y ahí este Llegó una notificación Anto al celular Como a lo que es el correo De que ya se hizo el pago Bueno, una vez hecho eso Esperamos Unas horas Y nos vamos aquí Nuevamente a nuestra cuenta De Amazon Y le damos aquí En mis pedidos Y aquí aparece Lo siguiente Dice Realizar el seguimiento Del paquete Aquí por ejemplo Dice Pago recibido Es lo que les comento De La información que nos manda Lo que es Amazon Y aquí aparece Lo que es el pedido Aquí dice Pedido del jueves 24 de noviembre Aquí poco a poco Va a ir avanzando Aquí en este caso Lo mandaron por DHL Ahí le damos seguimiento Y Ahí poco a poco Va a ir el proceso De 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 entrega Ya pueden checarlo También desde la página Y una vez que nos llegó Aquí tenemos lo que es El paquete De Amazon Y la terminal De Mercado Pago Yo anteriormente Tenía otra terminal Pero Compré esta Este Para Aprovechar las nuevas funciones Y pues ese sería El procedimiento Que se hace Para comprar en Amazon Y pagarla El artículo En tiendas Oxxo Bueno Gracias por el video Cuídense Y que Dios los bendiga Hasta luego Saludos